Solami 1, 2, 3, 4 Solami 2, 3, 4 Solami 1, 2, 3, 4 Solami Ahora, aumentamos el aire 1, 2 1, 2, 3 Solami No hay que nadar el aire fuerte 1, 2, 3 1 1 2 2 2 2 2 2 ¡Suscríbete al canal! En el centro escolar, cuando cumplió 100 años, hablamos con el profe y le damos, profe, saquemos 100 flautas que sean significativas las flautas. Y ese año no había llamado, y como la escuela no tenía instrumentos musicales para bandas de paz, entonces fueron las flautas las que, las melodías que el profe sacó para el 15 de septiembre. Pero eran 100 flautas representando los 100 años de la escuela. Fue Chau! Fue Chau!